El fin de semana hubo un cross country ahí en Wettinger de 21 kilómetros donde participamos con una compañera, Georgina Ferronato. Bueno, fue una carrera bastante complicada porque teníamos que correr por montículos de tierra, por agua, por barro, era muy poco llano. Bueno, fue una carrera bastante dura. Era la primera vez que hacía este tipo de carrera y bueno, la segunda vez que hacía 21 kilómetros. Costó, costó, pero bueno, se pudo llegar y se logró el objetivo. Bien, buenísimo. ¿Por qué uno decide anotarse en este tipo de competencias? Y mira, a mí, en mi caso, porque bueno, yo hace dos o tres años que vengo entrenando, me gusta la competencia, si bien no lo hago como profesionalismo, pero me gusta, me gusta ir a participar, me gusta conocer gente, relacionarme con otras personas y bueno, porque hace bien a uno mismo también, física y mentalmente, ¿no? Bueno, esto de ir con un equipo acompañado, ¿también influye y motiva para participar? Y por ahí es más fácil, porque vas compartiendo la carrera con alguien conocido, ¿viste? Y se hace más llevadero. Bueno, en los primeros kilómetros a lo mejor vamos charlando o algo y después, bueno, cada uno va manejando su tiempo, su ritmo, pero sí, sí es más lindo compartirlo con gente conocida y bueno, es así. Bueno, contanos un poco, recién decías que costó, ¿qué es lo que más cuesta en una carrera de ese tipo? Y lo que más cuesta es el tema del barro, agua, porque a los tres kilómetros ya habíamos pasado por barro y agua. Bueno, empezás a correr con las zapatillas mojadas, con las zapatillas llenas de barro, empezás a patinar, se complica, se complica bastante, no es nada que ver a correr en el pavimento, o sea, nosotros estábamos acostumbrados, va, yo en mi caso estoy acostumbrado a hacer carreras de calle, nunca había hecho esta carrera y bueno, se me complicó bastante, pero bueno, se logró, se logró el objetivo, que era lo que iban a buscar. Bueno, ¿y cuál era ese objetivo? Bajar el tiempo y poder hacer podio, poder llegar a primero, segundo o tercero, y bueno, gracias a Dios lo pude lograr. Bueno, ¿qué resultados obtuviste? Salí en la general, terminé séptimo de 25 corredores y en la categoría terminé primero. En realidad terminé segundo, pero los tres primeros de la general no participaban de las categorías, así que bueno, de segundo pasé a primero. Bueno, ¿eso motiva mucho más para seguir participando de este tipo de competencias? Sí, sí, eso es una motivación grande. Ahora, el 30 hay una carrera en balnearia, que voy a participar de esa, y después en mayo, el 14 de mayo, hay 21 kilómetros en Rosario, que también ya me inscribí y vamos a compartir con unos compañeros allá a ver cómo nos va, a ver si podemos mejorar el tiempo que hice en Carlos Paz, que fueron mis primeros 21, así que vamos por esta acá. Excelente, te consulto. ¿Qué diferencias tiene en cuanto al entrenamiento, en cuanto al objetivo, lo que es el cross y el 21K sobre pavimento? Mirá, el entrenamiento yo no modifique nada, porque no tenía pensado hacer esta carrera de cross, pero como surgió y estaba cerca, así que bueno, me anoté, no sabía que era por agua y por barro, si no, no sé si me inscribía, pero bueno, ya me había anotado y la tenía que hacer. Y bueno, no debe haber mucha diferencia, pero sí, se notó la diferencia. Bueno, algo que te gustó, porque si ya estás pensando en otra, esto fue con éxito, digamos. Sí, la verdad que me gustó, fue entretenida, si bien fueron dos vueltas al mismo circuito, pero iba concentrado, porque tenía que prestar atención donde iba a pisar, por el tema, había puentes, había árboles caídos que tenías que saltar, era medio complicado el circuito, pero bueno, al ir prestando atención, que es lo que tenía que hacer, se me hizo más llevadera la carrera, diferente a la de pavimento, que es todo llano, no tenés ningún obstáculo, nada. Así que bueno, fue linda, fue linda carrera. Bueno, yendo un poco más a lo general, ¿cómo te iniciaste en el atletismo? Y yo hacía rato que corría, pero siempre hacía lo mismo, salía de mi casa, corría, llegaba a mi casa y nada más. Después cuando el profesor Luciano García arrancó con las clases de running, me anoté para probar otra cosa, y me gustó, porque las clases eran entretenidas, eran divertidas, así que bueno, arranqué y vi que tenía resultados en los entrenamientos que el profe me daba, y me fue gustando y ahí lo empecé a tomar como un deporte. Así que bueno, ahora seguimos con eso por el momento. Bien, ¿en qué cambió el atletismo en tu vida? Y cambió bastante. La salud, la salud física, mental, me gusta porque salgo al aire libre a dar una vuelta, a correr. Me gustó, me gustó y bueno, sí, cambiaron muchas cosas. En momentos a lo mejor que estaba mal, salía a correr y eso me distraía, me despejaba y bueno, así fui solucionando un montón de cosas. Bueno, como para ir cerrando, ¿por qué recomendás hacer esta actividad? Porque es una actividad muy linda, es buena, como te dije antes, es muy buena para la salud física y sobre todo por la salud mental. Y sería bueno que lo practique mucha gente, es muy recomendable y le hace bien.